Tráiler español latino la sirenita guión video de cartelera haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente tráiler el fotógrafo de Mauthausen historia del fotógrafo y militante comunista durante la guerra civil Francisco Vos convertido en preso del campo de concentración de Mauthausen después de ser exiliado E cartelera tráiler español viudas almohadilla 12 un grupo de mujeres se convierten en atracadoras para así enmendar los errores de sus maridos fallecidos E cartelera tráiler temporada 2 Arlots cortesanás segunda entrega de la serie de época para ULU a la que se incorpora Liv Tyler E cartelera un cancelar 00127 configuración desactivado HDHQS de lo tráiler español latino la sirenita tráiler español latino la sirenita E cartelera ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar Próximamente tráiler el fotógrafo de Mauthausen E cartelera 120 tráiler español viudas almohadilla 12 E cartelera 223 tráiler temporada 2 Arlots cortesanás E cartelera 128 avance american horror story apocalipse survive This is your chance E cartelera 027 tráiler Island 2017 E cartelera 131 tráiler temporada 2 Ingobernable E cartelera 121 tráiler Green Book E cartelera 229 Puedan Aquaman y apóstrofes a Sam salvar al universo de C apóstrofe E cartelera 1146 spot español el último sargnado Ya era hora E cartelera 030 tráiler Cuernavaca E cartelera 125 tráiler Tekking 2017 E cartelera 238 tráiler Voce a todos los chicos de los que me enamoré E cartelera 22 tráiler temporada 1 All About The Washington E cartelera 28 tráiler temporada 1 Forever E cartelera 1 27 7 tráiler La Dama del Bosque Maldito Almohadilla 12 cartelera 1 14 tráiler subtitulado Donde cae en la sombra C cartelera 1 17 Siguiente Disney sigue empeñado en adaptar sus grandes clásicos de dibujos animados a acción real Tras la bella y la bestia, Mulan y Aladín, le toca el turno a la sirenita Recientes rumores apuntan a que Zendaya, Spider-Man, Homecoming, podría interpretar a Ariel en el filme y, ahora, Un fan ha imaginado como sería la joven actriz como la sirenita El usuario que lo ha hecho no es otro que Bologick, quien ya imaginó como podía lucir Henry Cavill como James Bond o Joaquin Phoenix como el Joker En esta ocasión, el artista digital ha hecho un brutal póster donde la joven actriz luce exactamente igual que lo haría Ariel en la vida real En el cartel, Zendaya aparece luciendo la característica y ya emblemática melena rojiz enrizada de la protagonista de la sirenita Además, la protagonista viste unas conchas de color púrpura en la parte superior y su cola verde, mientras sube a una roca en mitad del mar Como guiño especial, el artista agregó a Deadpool pescando en un acantilado al fondo de la imagen A pesar de este póster hecho por Bologick, lo cierto es que la vinculación entre Zendaya y el proyecto de la sirenita no es más que un rumor que todavía no está confirmado Desde que aparecieron las primeras insinuaciones, muchas personas expresaron su descontento por el hecho de que interpreté a un personaje caucásico Polémica con la que, por otro lado ya tuvo que lidiar cuando fue elegida para interpretar a MJ en Spider-Man, Homecoming De cualquier modo, habrá que esperar todavía para conocer anuncios oficiales sobre el casting de este proyecto Antes, los seguidores de los clásicos de Disney, podrán ver en la gran pantalla filmes como Dumbo, Aladdin o Mulan Más noticias en MSN, Zendaya se olvidó de los colores brillantes en almohadilla